Y hola, estamos aquí en la parte 2, no hay quien viva, 112, y ya vamos, nos lo sabemos que quedado en, nos vemos que vamos, pero no importa, ah sí, que nos quedó que le íbamos a robar el vecino, y ya había pasado en la parte 1, y ahora que falta la otra parte, bueno, ahí va a empezar, a ver, a ver si, a ver, voy a bajar, voy a bajar, ay, pero por qué son estas cosas, a ver, y ya vamos, 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 vamos Bueno, esto es mucho. ¿Blocos de diamantes? ¡Wow! ¡Oh, oh! ¿Por qué es gacho, gacho, magacho? ¿Por qué se me hace mami? No, 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 no. No, 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 no. ¡Estamos robando, en serio! Mira, 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 mira. Mira, le doy diamantes y no me quede creer. No, 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 no. Mira, ¿quiere bloques de diamantes? Tengo muchos. Tengo muchos. ¡No! ¡Pasa muestra! ¡No! No, no, ¡hacia el mecaniz! Me voy a llevar, me voy a robar todos los diamantes. ¿Dónde vas? Me voy a robar ¿Dónde vas? ¡Aurelie! ¡No voy a poder entrar! ¡Aurelie! Nunca sé No, déjame en paz Déjame en paz Usted no era malo No, 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 no Estoy botinado Espera Espera, tía Vamos a echar puño a puño Sin armadura Tú no tienes armadura ¿Y el que gane? Y con tía mandanos encantados Te conozco manzana y ya Aprende todo Vamos Vamos, tiene miedo Vamos A pelear Hermano, mano Corre No va a ganar No Tú no vas a ganar No 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 No, 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 no ¿Por qué que te hace un chingo? Sí Mejoré No, te quito No, me quito ¿Cómo de que no? No, no Ismael asesinó a Freddy No, no, gané Pero ¿por qué yo me comí una manzana? Ajá No, me tengo una manzana y te dejo una chance Una chance y se acabó ¿Entendido? Corre Pero acá abajo Lo esperas Acá abajo lo esperas a la lucha La batalla pica, eh Aquí lo van a esperar Corre, baja Baja ¿Por qué no tienes un chino? ¿Por qué no tienes un chino? ¿Por qué no tienes un chino? No, lo estoy yo No Órale Órale No No Tú jamás ganarás Órale No No, se va a escapar ¿Por qué no tienes un chino? No No Oh, no No, no puedo No 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 vas a ganar No Oh, oh Un creeper Un creeper Tras de ti Y Oh, no Corre, corre, corre No ganarás Ah, un gato Ajá Freddy salió del juego Ah, esperado Esperado Ajá, le gané Le gané y salió Se rindió Ah, ahora sí Me quedo con toda su fortuna Sí Sí, yo soy rico Sí, yo soy rico Soy rico Soy rico Tira Tira los diamantitos Y bueno Eso fue todo por el video Así que Gracias Gracias por mirar el video Y dejen su gran like Y Si quieren mirar más videos Cuídalo en los comentarios Y ahí les lo estaré Leyendo A todos Y Adiós Y adiós D Gracias.